Bienvenidos y gracias por estar con nosotros en este, su programa Academia de Padres. Y Franklin, es muy importante este tema que nosotros estamos tratando del consuelo, de cómo consolar a nuestros hijos después de una ruptura amorosa, porque aunque yo tengo una hija de cinco años, ya yo me estoy preparando mentalmente y estoy cogiendo los truquitos, como sé que muchos padres ahí en su televisor los tragan. Antes de eso, Mayra, yo quisiera preguntarte a ti ahora aquí de frente y delante de todos nuestros amigos televidentes, ¿tú tuviste alguna ruptura así en tu adolescencia? Sí, bueno, como decían los vecinos, siempre son cosas que pasan y que a todo el mundo les sucede y que nos sirve para crecer, ¿verdad? Entonces, sí, yo tuve una ruptura amorosa y realmente, sí, o sea, me sentía triste y cerraba las ventanas de mi cuarto y escribía en mi diario y me ponía a oír canciones de amor y de desamor. Pero realmente mi familia, mi mamá, mis padres, mis tíos, estuvieron conmigo acompañándome en ese momento. Tal vez no diciéndome, mira, mi hija, eso pasa, pero sí estando y sí buscándome la vuelta y sí que si entraba a mi habitación, la encontraba en oscura, me abrían las ventanas. O sea, era una forma de decir, mira, esto es una etapa, aquí estoy, tú no estás sola y puedes contar conmigo. Claro, es saludable eso que le pasó a Mayra, doctora, que nosotros desarrollemos con nuestros hijos, cuando lo vemos en esa condición, tú no estás sola, estoy aquí para ti. Claro que sí, eso es así. Ella tuvo el apoyo de sus familias en esos momentos para que, no sé, no, ella estaba, quiso aislar esto, pero sus padres estuvieron, sus familias estuvieron pendientes de ella y por eso ella, como dice bien ella ahora, que le abrieron las puertas y ella se sintió que no estaba sola. Eso es así. Usted habló ahorita también del clima de confianza. Qué difícil se nos hace crear ese clima de confianza, sobre todo a la edad de adolescente, doctora. Y ese clima de confianza, cuando pase la ruptura amorosa, estoy seguro que me va a ayudar a sobrellevar mejor este momento. Además, ¿qué otro elemento cree usted importante para que ese clima de confianza permanezca y esté en nuestro medio, en nuestras casas? Eso se lleva ya por la unidad familiar. Es bueno que las familias siempre se reúnan, cada cierto tiempo puedan hacer un tiempo de convivencia, para que, qué sé yo, puedan plantear las cosas que suceden en la familia y los temas, el hogar, y el padre preocuparse por el día, cómo usted fue hijo, cómo, es decir, estar pendiente del día a día de su hijo para que se vaya creando ese confort en la familia y se pueda ir estableciendo ese lazo de amor y de unidad y de acuerdo, para que cada uno sea como un lazo, porque somos un lazo de unidad y debemos tener ese amor el uno por el otro y un problema de mi hermano es un problema mío y eso es muy lindo, porque esa es la verdadera familia. Eso es así. Esa es la familia que yo creo, que estemos unidas y que estemos de acuerdo. Exactamente. Y bueno, doctora, yo quiero escuchar esos consejos finales que usted tiene para nosotros los padres que estamos y que vamos, porque Mayra va para allá pronto también, y que nos vamos a encontrar con esta realidad. Y yo también tengo uno de siete años. Ah, pues bueno, bueno, no, pero usted tendrá todas las herramientas, digamos, yo he ido construyéndolas. Pero, ¿qué otro aspecto entiende usted que deberíamos como padres tener muy en cuenta, tener pendiente a la hora de que se nos presente una ruptura amorosa en nuestros hijos y que lo podamos acompañar de manera adecuada? Bien, bueno, el padre debe nunca de tratar de condenar a su hijo por cualquier cosa que haya hecho. No importando lo que haya hecho, lo que tiene que tratar de que el hijo tenga una, se siente que no está solo. Sí. No, aquí no vamos a condenarlo, tú le pasó esto por lo otro, porque no, no importa lo que el hijo está haciendo. Lo importante es que el hijo se sienta, que tiene una persona, que tiene una persona que lo apoya y que está interesado en su salud, en su bienestar, y que eso pasa, eso es una etapa que vas a pasar y vas a seguir adelante. Tú estás en una etapa de conocer y tú tienes nuestro apoyo y tú sabes que es bueno que sucedan todas esas cosas para que tú aprendas. Es saludable contarle nuestras experiencias, así como Mayra con toda la suya, contarle también esa otra posibilidad. Sí, eso lo ayuda, eso contribuye para que él pueda sentirse que solamente tenga una etapa de conocer y aprender. Y que a veces se enamoran, pero esa no es la pareja, porque es que está muy joven. Claro, ¿alguna orientación para papá y una orientación para mamá sobre este particular? Para papá principalmente, porque los padres aquí en Replicas Dominicanas son muy consentidos. Los padres dominicanos siempre están creyendo que sus hijos sean lo mejor, pero debemos de aportar para que sean lo mejor. Y cómo vamos a aportar para que sean lo mejor, estando con ellos, ayudándoles, diciéndoles las cosas que deben de hacer. No es para que llegue el momento en que tenga un problema, sino decírselo con anterioridad. Y ellos van ahí aprendiendo. Ah, ya mamá me está aconsejando cómo hacer las cosas y qué me puede suceder. No solamente diciendo la parte buena, sino la consecuencia también de la cosa, porque es una escuela. Eso es así. Y para las madres, ¿qué les puede? Y para las madres, cuando tenga esa ruptura amorosa, ¿qué hacer? ¿Qué le sugiere usted? No, las madres siempre son más consentidas. Las madres siempre... Bueno, las madres dominicanas, las madres dominicanas, yo las admiro, porque son madres esforzadas. Y la mayoría de las madres ahora que son madres solteras. Es algo muy lamentable, pero han sabido sobrellevar la situación. Y mi respeto para ellas. Y acompañar a nuestros hijos. Sí, no, efectivamente. Ellas lloran con los hijos. Yo he visto madres yendo a mi consultorio, buscando ayuda. Ellas lloran con sus hijos. No, eso es así. Para nosotros las madres y para también los padres. No hay cosas que nos duela más que un hijo. Y este tema a nosotros no ha servido para saber dos cosas, Franklin principalmente. Que uno, la ruptura de un hijo nos puede servir para unificar la unión familiar y para plantearnos si las cosas que nosotros hemos hecho anteriormente han estado, han dado el resultado y el fruto de la creación de un clima de confianza. Entre los hijos y la familia. Y también de que nosotros los padres tenemos una tarea muy hermosa y muy importante que es criar seres humanos que van a ser los futuros votantes o los futuros candidatos. Exacto. Y van a formar una sociedad de un país en un futuro. Entonces, nosotros tenemos que criar hijos que estén sanos, mental y físicamente. Así es, así es. Entonces, depende mucho de nosotros. Naturalmente. Y una condición adversa como la que estamos viendo, la ruptura amorosa. Hasta eso, usted nos decía, nos decía Gina hace un ratito también. Podemos utilizar esos elementos para ayudar a formar de manera adecuada y prepararlo para el futuro. Yo creo que es un tema que me apasiona y que voy a intentar ponerlo en práctica. Esa ruptura amorosa, ve mi hija, ve, vamos a hablarla. Así es. Porque a futuro, tú vas a poder superar quizás otros grandes problemas, otros grandes males. Y además, puede ayudar a otra persona, a otros adolescentes, ¿verdad? Exactamente, claro. Porque como realmente no todos los niños tienen los apoyos, tal vez, de los papás y eso. Qué bueno es encontrar un amigo que realmente tenga las palabras correctas que sus papás sí le dijeron. Y ellos puedan tal vez orientar un poquito a sus otros amigos. Eso es así. Eso es así. Doctora, muchísimas gracias por compartir con nosotros en esta semana. Eso es así. Muchísimas gracias por venir. Y esperamos que en otra ocasión también puedan venir con nosotros a compartir sobre estos temas tan interesantes. Y ayudarnos a formarnos como padres. Claro que sí. Y ahora, al regreso, nosotros nos vamos a encontrar con José Rosado. Usted quédese ahí porque él tiene muchas cosas interesantes que decirnos. No se vaya. Gracias.